Se la sabe esa canción Voy a presentar a una chica, a la única dama que nos acompaña en el grupo, Yurita Acevedo. Por favor, más respeto. Ya tiene enamorado, Yurita Acevedo. Ha retornado con su enamorada. Hay una canción que vamos a dedicar. Dice... Haz amor porque te dejas, no siento que crees. Soy así, no conmigo. Haz amor porque te dejas, no sé si no. ¿Dónde estás? Haz amor porque te dejas, no sé si no. Haz amor porque te dejas, no sé si no. Haz amor porque te dejas, no sé si no. No me hagas, yo no siento la vida Estas son las palmas arriba Que suenan las palmas arriba, vamos a empezar con esa canción Esa es la Si nos acompañan con las palmas ¿Dónde están las palmas arriba? Quiero agradecer con esta canción A Enrique Santos Un huancadito de corazón En los arreglos, gracias Enrique Santos ¿Dónde están las palmas para Kike? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y le vamos luego! Y amor, ¿por qué te alejas de amor? ¿Por qué me dejas de amor así? En cuanto a tu partida sin ti, todo se mueve de mí ¿Dónde están tus juramentos, las promesas y el amor así? ¿Dónde me decidas el viento así? ¿Dónde están tus juramentos, las promesas y el amor así? ¿Dónde están tus juramentos, las promesas y el amor así? Las manos arriba Vamos a hacer las palmas arriba Vamos a hacer las palmas aquí en Chipaca Vamos a hacer las palmas arriba 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!